Sin duda alguna, una noticia que merece toda mi atención por encima de otros temas. Hace unos días en redes sociales se comunicó el fallecimiento de la mangaka Nanaeko Sasaya, quien fuera una de las pioneras del género shoujo en el manga. Como muchas autoras primerizas, en una incipiente industria del manga, Nanaeko no la tuvo fácil, ya que siempre lidió con la crítica durante sus primeros años al crear historias de terror sobrenatural, pero esas historias le hicieron partícipe del recordado grupo del año 24, donde figuran mangakas que revolucionaron al shoujo como por ejemplo Motoagi, Riyoko Ikeda o Keiko Takemiya. Su manga Kamone le aseguró un lugarcito en este grupo y su manga autobiográfico Okame Achimoku fue alabado por la crítica y ganador de un premio a la excelencia en 1999. Las obras de Nanaeko abordaban romance, crudeza y un arte simplemente hermoso. Según pude leer, prácticamente Nanaeko fue responsable de un impulso por cambiar algunas leyes contra el abuso infantil en Japón mediante sus obras. Lamentablemente, la vida nos arrebató a Nanaeko Sasaya el pasado 8 de junio a la edad de 74 años. Para colmo de colmo, sus obras son algo complicadas de hallar en páginas de manga libre y páginas de manga legal. Ojalá algún editorial se anime tan solo a traer su manga autobiográfico. En dondequiera que estés estimada Nanaeko Sasaya, descanse en paz. Su trabajo nunca será olvidado.